Ramírez Maqueiro. Vamos a hacer un descanso en el tema de los residuos sólidos, la basura y este conflicto que se está viviendo. Mire, esto de mantener informada a la sociedad a través de un medio de comunicación, pues es un asunto que conlleva inversión, que conlleva tiempo, que conlleva esfuerzo, que conlleva la suma del trabajo profesional de mujeres y hombres que se dedican a los medios de comunicación. Y por suerte, en nuestro país, y específicamente en el puerto de Veracruz, está asentada una empresa que tiene 120 años de dedicarse a informarle a los veracruzanos. Es, por ello, el decano de la prensa nacional, me refiero al diario El Dictamen, y le agradezco a su directora ejecutiva, a Berta Huet Malpica, el tomarme el teléfono. Berta, ¿cómo te va? Hola, muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Sí, un abrazo a todos, a todos sus, pues, al grupo de Avan Radio. De veras, todo mi cariño y recorrimiento igual también. Oye, pues, esto de comunicar, de informar, se dice fácil, parece sencillo, pero cuando se habla de 120 años, son pocos los diarios en activo que a nivel mundial, y por lo pronto en nuestro país, se mantengan con este tiempo. ¿Cuál es el secreto que tiene El Dictamen para seguir informando? Y sobre todo, ¿cómo va El Dictamen en esta nueva etapa? Porque entiendo, es una empresa que ha pasado de generación en generación. Tú eres ya la cuarta o quinta generación. Pues mira, soy la quinta generación en la familia Malpica, porque primero con el correo de Sotavento, en 1868, en Placotalpa, Meracruz. En 1912, mi bisabuelo, Juan Malpica Silva, compra el dictamen, y a partir de ahí, de 1912 a la fecha, pues, ha pertenecido a mi familia. Considero que es un compromiso y una gran responsabilidad esto de comunicar, sobre todo siempre siendo, pues, con honestidad, con compromiso con la sociedad, ¿no? Con, teniendo siempre la visión de llevar la verdad y la buena fe. Eso ha sido una de las misiones desde mi bisabuelo. Y quería comentar también que El Dictamen, además de ser el más antiguo de México, es el tercero más antiguo a nivel Latinoamérica. Primero está el Mercurio de Perú, del Mercurio de Chile, de ahí el Comercio de Perú, y de ahí el dictamen de Veracruz, que es de, pues, 120 años que acabamos de cumplir. Y quería también platicarles una frase que a mí me gusta mucho, y estoy muy comprometida con esto. Mi bisabuelo, Juan Malpica Silva, dijo, Al buen periodista no deben envanecerlo las alabanzas y preocuparlo las censuras. Ha de cumplir con su deber de informar, basar en la verdad y en la buena fe. Y hablando de estos tiempos en los que, como dices, pues, el periódico ha tenido que estarse renovando continuamente, no solo en la parte impresa, sino ahora en la parte del Internet, la parte digital. Entonces, pues, siempre lo hemos hecho así, ¿no?, como verificando la información. Claro. Mis reporteros, mis corresponsales y mis colaboradores, pues, sí tienen, ese es uno de sus compromisos al estar dentro del dictamen, corroborar la información y, pues, estar al servicio de, pues, de la problemática y de todo lo que quiere la ciudadanía. Para mí ese es lo, pues, un gran compromiso, un gran reto y mucha responsabilidad. Claro. Oye, por sus rotativas, por su redacción, por sus propias páginas en el dictamen, ha habido grandes periodistas. Yo recuerdo uno, lo llegué a conocer siendo muy niño, porque en la escuela en donde estudiaba, él iba por su nieto a buscarlo, don Alfonso Valencia Ríos. Toda una institución en el tema del periodismo, un maestro del periodismo, vivía, lo sentía y, bueno, pues, él nos dejó hasta el último día de su existencia de dedicarse con todo a esto de informar. Y, bueno, hacían una estupenda mancuerna, ¿no?, ahí con tu abuelo. El gran maestro Valencia, recordado y muy querido por muchas generaciones de estudiantes de comunicación y de periodismo. Sí. Él fue cuatro veces premio nacional de periodismo. Bueno, traía la camiseta del dictamen puesta, desde las cinco de la mañana se paraba. Sí. Y para él todo era noticia. Sí. Y enseñó a muchos de los estudiantes, la gran mayoría de los estudiantes de la facultad de periodismo y después de la facultad de comunicación, de ciencias técnicas de la comunicación de la UB, pasaron, hicieron su servicio y escribían notas que el maestro les mandaba y, la verdad, pues, yo considero que sí, un gran ejemplo de periodista. Tuvieron también personajes como Gemaudila Garzón, que la recuerdo, pues, siempre con su columna social de joyitas, tan tradicional. Personajes muy emblemáticos, tanto en las, por ejemplo, en materia de información policíaca, también han tenido personalidades interesantes ahí que siguen colaborando con ustedes. ¿Qué sigue para el dictamen? ¿Qué sigue para esta institución? Pues, mira, hay muchos que todavía siguen colaborando. Sí. El vidita del Carmen. La parte de sociales en el dictamen ha sido, pues, una parte medular. A la gente le gusta salir, sus fiestas, compartir, ¿no? Y siempre con respeto, ¿no? Siempre con respeto. Gemaudila es una que, la verdad, muy recordada en todos los clubes sociales. Ernesto Díaz Reyes. Ernesto Díaz Reyes, nuestro también querido y recordado Ernesto, muy cariñoso. El vidita del Carmen hasta la fecha. Sí. Mario Vázquez Sandoval. Mario Vázquez. En noticias generales. Pues, policíaca. Fíjate que la misma Elvidita, cuando hacía, estaba estudiando. Sí. El maestro Valencia la puso primero a estar haciendo la policíaca. Ella me estaba contando eso. Sí. Pues, te digo que son muy versátiles todos nuestros periodistas. Y sobre todo, una de las cosas que yo agradezco es que con su ejemplo y con ese compromiso de tener la camiseta puesta, pues, enseña a nuevos integrantes. Pues, ahorita, como te decía, la parte del periódico digital, ya estamos llegando a los tres millones de páginas vistas al mes. Esto es muy importante. Hemos hecho la fusión entre la redacción impresa con la redacción digital. Ahora sí que hay muchos millennials que se encargan de estar subiendo la información, pero todo siempre de acuerdo a los lineamientos y a la línea editorial del dictamen. Oye, Berta, yo recuerdo también que el dictamen se caracterizaba por tener una gran hemeroteca. ¿Qué es de ella? ¿Qué acervo? ¿Cómo se resguarda? ¿Se ha puesto a disposición del Archivo General del Estado? ¿Cómo se cuida y se preserva esto? Porque, finalmente, ahí está el testigo fiel de todo lo que son ustedes como historia, ¿no? Sí. Pues, fíjate que la tengo abierta a todas las personas que quieran visitarla. Tengo una computadora, la tenemos completamente digitalizada. Tengo ejemplares del correo de Sotavento desde 1880 y del dictamen, el más activo que tengo es de 1903. Y lo tenemos digitalizado, van investigadores, historiadores, escritores y la consultan. Y, pues, yo considero que es un acervo de todos los mexicanos. Gracias a Dios, yo no, la verdad, yo soy de las que todo tiro. Pero eso no lo votes, Berta, eso no lo votes. Eso es historia y, aparte, va a llegar a tener un valor económico algún día, vas a ver. Sí, fíjate que, pues, más que nada histórico es una cosa, y lo más importante es que si tú tomas cualquier ejemplar, haz de cuenta que las noticias se repitieran. Claro. Son cíclicas, la historia es cíclica. Así es. Y, bueno, pues, yo pongo a su consideración, a ver, ¿qué día quieres ir a visitarnos? Te va a encantar, la verdad es que… La conozco, mi estimada Berta. Muy, muy orgullosa, muy… sí, 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 de veras, pues, para todos, la pongo a su disposición. Claro. De veras, para, aunque sea, ir a visitarla y ver, pues, la maravilla que es nuestro México, ¿no? Pues, Berta Huetma, Alpica, directora ejecutiva del decano de la prensa nacional, el dictamen, te agradezco el tomar el teléfono. 120 años se dicen fácil. Van a continuar con algunas actividades relacionadas o en alusión precisamente a esta conmemoración. ¿Qué más se va a hacer durante este año? Bueno, pues, sí, 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 tenemos varias, pensado varios proyectos, pues, ya se los iremos platicando. La verdad es que el festejo de los 120 años, que fue el 16 de septiembre, no quisimos dejarlo pasar. Sí. Y mantamos una exposición en el Museo Naval y ahora yo quisiera que estuviera itinerante para todos los municipios del Estado, incluso de la Ciudad de México también. Pues, Berta, te mando un abrazo, un saludo a tu mamá y, por supuesto, a tus hermanas. Y, bueno, ahí estamos al pendiente. Gracias, Luis, un abrazo a todo el equipo de Avan Radio, a mis queridos Carlos, a los Ferraez, a Beto, a Ana, a todos. Ahí estamos. Y a tus radioescuchas. Un abrazo y muchísimas gracias por tu espacio. En contacto. Gracias. Gracias.